Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Continúa en Sintonía B, Fiesta en el Cielo. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en la buena música y también nosotros contentos, muy contentos, sí, porque dormimos bien, gracias a Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz del Señor, la alegría del Espíritu Santo y la confianza y la seguridad de que somos hijos en el Hijo. Que no somos huérfanos, no soy huérfanos, dígalo, dígalo, sí, no soy huérfano, no soy huérfana, dígalo, hija, no soy huérfana, ni abandonada, ni pobre, ni mucho menos miserable, sino que soy todo esto que ves, todo esto, imagínense el universo y todo eso, todo eso es de mi Padre, mi Padre. Yo no tengo nada, pero mi Padre es dueño de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos percibir? La alegría de saber que no somos huérfanos ni abandonados y que tenemos un Padre amoroso, tierno y compasivo. ¿Quién nos puede hablar a nosotros de ese amor? Pues el Hijo que conoce bien a su Padre y que quiso también que le llamáramos Papá, Papá Nuestro, Papá. Dígale que Padre Nuestro, sí, señores. Pase adelante, señora Isidra, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes, la alegría y el gozo de poder sabernos, como está diciendo Alí, y sabernos hijos de Dios, es la dignidad que cada uno de nosotros llevamos y esa dignidad nada ni nadie nos la puede quitar, aún ni aún nuestro propio, el pecado nuestro, por grave que sea, pero sin embargo, seguimos siendo hijos de ese Padre bueno, amoroso, misericordioso, compasivo y fiel, Señor, nuestro Dios. Así que les saludamos muy cariñosamente, le pedimos al Señor que la gracia de su Espíritu inunde a cada uno de sus corazones, que la paz les llene y les plene cada una de sus vidas. Esa paz que, como nos dice su palabra, es la que plena y llena nuestra vida, que supera todo entendimiento. Cómo entender nosotros que, en medio de cualquier dificultad que podamos tener, sin embargo, tenemos paz en nuestro corazón. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa de Fiesta en el Cielo. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Vamos a ver si está en sintonía el señor Ricardo. Bueno, necesitamos vivir la experiencia del Señor. Señor, aquí vamos a compartir con ustedes lo que el Señor pone en nuestro corazón, la alegría de la palabra. Cómo hacer para entender, para comprender que nosotros somos, cómo somos nosotros, quién soy yo, quién soy yo. Dígalo, pregúntese, quién soy yo. Y cuando tenga esa respuesta de la jerarquía que tienes, ¿cuál es la jerarquía suya? ¿Hijo o hija? ¿Hija? Ah, hija de Dios. Ay, qué tremenda jerarquía. ¿Huerfana? No. ¿Abandonada? No, 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 no. Hija de Dios. ¿Quién eres tú, Ricardo? Hijo de Dios. Uy, Dios mío, Señor. Cuando tengas eso, pero eso llega, llega de tanto precisamente atender la palabra de Dios, atender que Dios quiere que arda nuestro corazón, que arda nuestro corazón. Mira esta experiencia tan hermosa, Isidro, ¿la quieres oír? Abraham, ¿quieres oír esto? Raquel, ¿nos quiere oír? No, esa está ocupada. Pero bueno, vamos a ver entonces qué podemos decirle a ustedes, los que están escuchando, los que están atentos a esta experiencia que el Señor quiere. Una palabra del Señor suficiente para ser libres del maligno, que nos confunde, nos hace decir cosas tan, tan duras. ¿Y usted por qué comió del fruto prohibido? Ah, porque la señora que tú me distes, la señora que tú me distes, esa es la culpable, la que tú me distes. ¿Cómo le parece? Bueno, siempre, ah, pero no, vamos a ver, el Eclesiástico 48 dice algo que me, me, Isidro, mira esto. En aquel tiempo surgió Elías un profeta de fuego. ¿Un profeta de qué? De fuego. De fuego. Su palabra quemaba como una llama. Dios mío, Señor. Y si recordamos lo que es el fuego, recuerda que el Señor en el Evangelio dice, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese ardiendo. Pero antes tengo que pasar por un bautismo de sangre. O sea, está hablando, refiriéndose, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso este profeta, que es Elías, era un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo. ¡Fuego del Espíritu Santo! Por eso cuando hablaba, el corazón también ardía, como decía el Maestro. Como decían los que iban caminando a Emaús, regresando ahí todos excepcionados, yo creía que este era el que nos iba a quitar esa situación con ese gobierno, con esa situación que vivían los, con el Imperio Romano, etc. Toda esa situación que vivían, y entonces iban hablando más de política que del Señor. Y entonces, ¿de qué van hablando ustedes? Se les unió un, ¿cómo se le llama? Un caminante. Un caminante. Ajá, y entonces, ¿cómo? Y le dieron un tremendo regaño, porque no sé, ¿cómo? Usted no sabe quién es, qué es lo que ha pasado ya en Jerusalén. Bueno, y entonces le dan una explicación. Y el Señor, con la ternura de Dios, ¿qué les dice? Precisamente, una palabra. Los lleva a la palabra, los mete en la palabra, los guía con la palabra. Él es el Maestro, y Él es el que enseña, y los hace centrarse nuevamente, ¿no? Entonces, imagínense, desde, ¿cómo? Oye, un camión, un estrecho bastante grande para hablar, precisamente. Y los mete en esa dimensión de, desde Moisés, y siguió hablándole todo lo que, de todo lo que había, lo que se anunciaba de la venida del Señor, y del sufrimiento del Señor, y todo esto. Y a ellos no les queda otro remedio, sino vivir de ese momento que decían, no, no, no nos ardía el corazón. Oye, Isidro, no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba. Uy, Dios mío, Señor. Entonces, precisamente, aquí también, el Señor nos muestra, a través de Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo que caer sobre los israelitas el hambre. Y con todo celo, los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso! Aquí el escritor sagrado. Acuérdense que hay un libro del Eclesiástico y un libro de Eclesiastés, de los setenta y tres libros que tiene la Biblia católica. ¡Ah! Setenta y tres libros. Y entre ellos tiene el libro de la sabiduría, que no lo tienen otras Biblias que vienen con sesenta y... ¿Cuántos tres libros? Bueno, sesenta y seis libros, yo no sé cuántos. Lo cierto es que la Biblia católica tiene setenta y tres libros. El Eclesiástico es diferente al Eclesiástico. El Eclesiástico también le dicen el libro de... ¿Eclesiástico el libro qué? Ciracides. Ciracides. Entonces dice, en aquel tiempo surgió... Estoy leyendo Eclesiástico 48, del 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre las israelitas el hambre y con todo celo, con todo celo, los diezmó. En el nombre del Señor cerró las puertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! Entonces, ¿quién puede jartarse de decir igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. ¿Cómo? Ya lo decía este libro, sí. Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. ¿Por qué? Por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo. ¿Qué, qué? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está en ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle. Para hacer, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a los tribos de Israel. Oiga, este es otro profeta que va a nacer. Escrito está en ti, volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te volvieron, no perdón, dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu, lleno de su espíritu, del espíritu de Dios. Quedó, ¿quién? Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo estimidó, lo intimidó. Uy, pero Alí, ¿por qué no le ve bien? Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. Ah, también, mira, Eliseo. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. En el sepulcro de Elías, de Eliseo, cayó también un... Iban pasando y estaba abierto el sepulcro y entonces el contacto del muerto con el profeta trajo vida. Resucitó, qué sorpresa. Entonces, es que de verdad, en estos profetas tan llenos del Espíritu Santo, vamos a ver esas grandes manifestaciones del Señor. Sobrenatural. Porque eran, justamente, eran hombres llenos del fuego del Espíritu Santo. Por eso necesitamos pedirle al Señor que el que ha venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese hirviendo, que cada uno de nuestros corazones sea eso, fuego, que haya fuego en cada uno de nosotros. Si hay fuego, con toda seguridad, vamos a amar al Señor sobre todas las cosas. Si hay fuego del Señor, fuego del Espíritu en nuestro corazón, vamos a amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Si hay fuego en el corazón, vamos a amar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a hacer realmente lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Por eso necesitamos del fuego ardiente del Espíritu Santo que se manifieste en cada una de nuestras vidas. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto y el Padre que ve en lo secreto te premiará en público. Manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios que lo da el Señor Jesucristo para que se continúe la obra del resucitado, para que comienza la iglesia a la que tú perteneces, la iglesia naciente. Ese nuevo pueblo de Israel que somos nosotros, que somos la iglesia universal, la iglesia católica. O sea, podamos entender, comprender lo que Dios nos quiere dar a través de esta manifestación sobrenatural. Catequistas con poder de llevar la palabra, de entusiasmar a esos niños, de entusiasmar a esos chiquitines, a esas personas y a ese que está, ¿cómo se llama?, dándole esa doctrina, esa palabra que puede hacer arder los corazones. Y entonces esa catequista será recordada. Yo recuerdo de mi catequista, usted no, yo no sé. Yo recuerdo. Yo a mí me llamaba Lucrecia. Se llamaba Lucrecia. No me diga que usted estuvo en la grita. Lucrecia también se llamaba una catequista que yo tenía. Se equivocó. No. Yo le he oído otro nombre. No. Sí, Lucrecia se llamaba mi catequista. Por eso de verdad es sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, buena semilla, pero con el fuego del Espíritu Santo y eso más nunca va a salir de uno. Bueno, vamos a... Yo ya le voy a decir como, porque yo recuerdo a mi catequista también. Se llamaba Manuela, otra, pero Manuela se llamaba la de las cuadras allá de la grita, cerca del ancianato. Se llamaba Manuela. Y... No, 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 señora. Bueno, pasemos adelante. Vamos a ver una pausa musical y volvemos nuevamente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. ¿Cómo hacemos nosotros para llevar a nuestros seres queridos precisamente a esa manifestación sobrenatural? Al tener esa convocatoria, a tener ese ministerio, ese, ¿cómo le digo, cómo le decimos? Sí, esa manifestación del Señor, a ser sacerdotes de la iglesia doméstica, a tener ese poder de la palabra de Dios. Entra en tu cuarto, o sea, aquí está el remedio, mira. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. El Padre que está en lo secreto te premiará en público. O sea, ¿cómo vas a tener tú, por ejemplo, el ayuno? ¿Le vas a contar a todo el mundo que está ayunando? Ah, no, ese ya no tiene, ya quedó bien con los que lo escuchan. Ajá, quedó bien, estoy ayunando. No, sino en secreto. ¿Qué vas a hacer públicamente? ¿Dar limosna para que todo el mundo sepa que usted da limosna? No, eso no lo puede hacer. Que tú puedas hacer de lo secreto esa experiencia hermosa. Que tú puedas saber que lo único que vas a ver es el Señor cuando tú dices, oye, el almuerzo, me llegó el cuñado ese malasangroso, pero tengo que compartir el almuerzo con él. Y entonces parte el almuerzo en secreto y le sonría el malasangroso de su cuñado y le sirve su almuerzo con cariño, o su cuñada, o esa persona que cae, que está entre la familia y cae más mal que quién sabe qué. Pero bueno, para adelante. ¿Qué sucede? Que puedas tener esa capacidad de que tú puedas entender y comprender las manifestaciones del secreto. ¿Cómo puedo dominar mi ímpito? ¿Se dice así? ¿Cómo lo puedo dominar? Por eso hay ese fruto del Espíritu Santo que es el dominio de nosotros mismos, el dominio de sí mismo. Porque uno por uno mismo es así, salido y cuenta todas las cosas, pero es necesario ser también en muchos momentos rescatado, discreto. Entonces se llama dominio de nosotros mismos. Porque por uno mismo, pues, ¿qué es lo que hace? Pues cacaraquear y mostrar lo que está haciendo y lo que debe hacer. Cacaraquear, volvemos a hablar del cacaraqueo. Lo hacemos público, lo que hay que mantener en secreto. Y, pero, ¿cómo a poderlo hacer? Pues pedirle al Señor. Por eso todo lo que pueda de bueno en cada uno de nosotros nos viene por la gracia de Dios. Siempre, siempre me acuerdo del Señor hablándonos a través de San Pablo, cuando dice, soy lo que soy, gracias a la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy, gracias a la gracia de Dios en mí. Por eso necesitamos pedir al Señor la gracia de su Santo Espíritu para nosotros ser lo que tenemos que ser. Y San Pablo lo entendió muy bien cuando dijo, Romano XII, que sería muy bueno. Este, este, Romano XII es una, ¿cómo le podemos decir? Romano XII, que es un calendario, no sería, bueno, para un documento que le ayuda a usted a entender y a comprender que tú no puedes seguir la corriente del mundo que vivimos. Les ruego, por la tierna hondad de nuestro Dios, que se ofrezcan ustedes como sacrificio. A mí me encanta, como dicen en algunas tradiciones, como hostias santas, bienvenida y agradables a Dios. Para que puedan saber, para que puedan saber lo que es bueno. Perfecto y agradable a Dios. ¿Oyó? Y eso es hacer la voluntad de Dios, porque nosotros en el Padre Nuestro, que por cierto hoy lo traemos en el Evangelio, que dice, hágase tu voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Pero eso lo vamos a saber cuando nosotros comencemos a leer. Yo les sugiero que lea hoy Romanos XII, lo lea, lo relea, porque ahí tienes cómo ser ese cristiano que Dios quiere que usted sea, esa persona, ese hombre nuevo, esa mujer nueva. Hombre, cuando se dice hombre, es varón y hembra, porque así fue como hagamos al hombre varón y hembra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra. Y después, como le dice, esa experiencia hermosísima de poder entrar en el cuarto, cerrar la puerta y orar al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te premiará. ¿Cómo le va a orar? Cuando tú es capaz de entender por qué dice Padre nuestro, porque cuando tú entras al cuarto y cierra la puerta, entra proclamando el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se dobla. En el cielo, los ángeles. En la tierra, los hombres. Y entonces, usted es uno, usted es una de las que están llamadas para que ponga las rodillas en el suelo y clame y entre en esa dimensión. ¿Nos cuesta mucho? Claro, ¿no? Que la mente, ¿para dónde coge la mente? ¿Para dónde coge la mente, Isidro? Explíquenos eso. Siempre nos lleva justamente a todo menos hacer lo que es bueno y agradable a Dios, ¿no? Porque justamente parece una lucha constante y permanente, ¿no? con nuestra mente. Queremos hacer silencio y no podemos porque hay más bulla que usted y Dios quiere. Queremos hacer algo, vamos a orar y sin embargo se nos atraviesa el pensamiento que tenemos que ir a hacer el oficio que hemos dejado de hacer, que tenemos que hacer la llamada que no hicimos antes. O sea, tantas cosas que nos puede llevar. Y por eso no nos centramos en lo que tenemos que cada uno de nosotros hacer. Y nos levantamos tan fácilmente de ese momento. Por eso, a ver, con tu voz, mi amor, dígalo. ¿Cuál es el trono de Dios? Que a mí me encanta oírte a ti eso. Bueno, el trono, o sea, el silencio es trono para Dios. Hacer silencio. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque hay mucha bulla en nuestra mente, hay mucha bulla. Entonces, ¿cómo poder hacer, ir silenciando nuestra mente? Eso es como, hay que ejercitarlo y pedírselo al Señor. Recordemos que todo lo bueno que pueda haber en nosotros, nos viene a nosotros por la gracia divina, la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y el hilo conductor de estos textos de hoy, dice que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra, canten de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios, procede, deslumbra su relámpago, el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria, ven todos los pueblos, su inmensa gloria. Y si no, sintonice precisamente esas experiencias del espacio, lo que cada día se descubre más grande el espacio de lo que la mente, alguna mente humana podría imaginar, de la grandeza de lo que Dios ha creado. Y todo eso es de mi Padre que está en los cielos. Todo eso es de mi Padre que está en los cielos. Y entonces cuando yo comienzo a entender y a comprender con quién estoy tratando, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo me enseñó desde niño en la catequese, a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dígame si el reino de Dios llega a tu corazón. Reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, alegría y paz y gozo en el Espíritu. Aleluya, Dios mío. Me encanta saber lo que es justicia a nivel, digamos así, bíblico, que no es lo que nosotros sabemos darle a cada uno lo que le pertenece. Más allá, justicia es ser amigo de Dios, ser una persona justa es aquella que sabe escuchar a Dios y que le obedece. Sabe escuchar a Dios y que le obedece. Y que le obedece. Le obedece. Escucha a Dios y le sabe obedecer. Dios mío, Señor Jesús. Por eso, por ejemplo, ahorita que estuvimos viviendo el año de San José, recordemos que uno de los con virtud de San José era que era un hombre justo. Un hombre justo, ¿por qué? Porque él sabía escuchar la voz de Dios y hacerle caso a Dios. Y lo vemos justamente en el libro de Lucas cuando le tocó. Tomar decisiones y apresuradas. Y también con equipo, porque ¿qué le hizo a la Virgen? Como tú digas, mi amor, vámonos pues. Si tú dices que nos tenemos que ir, nos vamos. ¿Por qué? Porque tenían que salir deprisa, porque iban a matar al niño. Porque estaban, ¿qué fue la catástrofe? La situación más, tan dura como la que está sucediendo en estos momentos. Matando, matando los niños. Matando los niños. ¿Qué qué? Sí, matando los niños. Dándole muerte a los niños. Qué terrible eso. Eso se hace justamente en este tiempo. También cuando los abuelos pagan precisamente para que se le haga un aborto a una niña linda que salió en estado. Dios mío. Ajá. Y entonces esa situación de la muerte está en cada uno de los que están en una onda de la cultura de la muerte. Dice el Papa San Juan Pablo II. Por eso de verdad que la oración del Padre Nuestro, que debe ser nuestra oración, yo pienso que de verdad nosotros no deberíamos de salir de nuestras casas sin antes haber orado con la oración del Padre Nuestro de una forma bien sencilla, pero bien con fe y confianza en el Señor. Podernos dirigir a Dios como nuestro Padre, porque Él es el Padre de cada uno de nosotros. Y si nosotros contamos con el amor y la gracia de ese Padre, con toda seguridad, vamos a experimentar la ternura y el amor de ese Padre que cuida de cada uno de nosotros. Los que adoran estatuas, dice el Salmo 97. Sí, señor. 97, 96, entre paréntesis. Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se sonrojen, lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Por eso precisamente no entiende, no se entiende, no se comprende que estamos muy avanzados en la cultura de la muerte. ¿Cómo hacemos con la cultura de la muerte? Pues a los niños le damos muerte. Y a los viejos también, porque por eso hoy funciona en muchos países la ley de la eutanasia, ¿no? O sea, para evitar ese problema, lo que significa justamente estar pendiente y cuidar de un anciano. Entonces, bueno, el remedio, la eutanasia. No, no. Recordemos siempre que la vida hay que respetarla. La vida viene de Dios y Dios la da y Dios la quita cuando Él quiere. Nosotros no tenemos derechos sobre la vida. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Una señal llena de bendiciones. Ciento uno siete. Natividad. Natividad. No, hombre, nos estamos gozando con esta experiencia que el Señor nos regala. La alegría de ser equipo. Mira esto, escuchen esto, escuchen por favor, escuchen esto. A ver, porque cuando tú entres al cuarto y el Señor le ha dicho, oren así, oren así. ¿Cómo tenemos que orar? A ver si nos dice esta melodía tan hermosa. Que se respete a tus hijos en el mundo y venga a nosotros tu reino, tu reino de justicia y de ternura. Y hágase tu voluntad, y así esta tierra será como tu cielo. Danos hoy el pan de cada día. Bueno, entonces, ¿cómo le parece a ustedes que este canto hermoso nos lleva a nosotros a entrar en esa dimensión de lo que Dios quiere? ¿Qué quiere el Señor, el Maestro de toda oración? ¿El Maestro? ¿Quién nos puede enseñar? ¿Cómo enseñó Jesús a sus apóstoles? Orando. No le digo, tienen que orar. No nos agarró, como dijo, dice Isidro, no nos agarró de las mechas, del moño, ¿no? Sino que vieron que Él oraba todo el tiempo y se apartaba a orar. Cuando ustedes hagan oración, a ver si tiene autoridad el Señor para decir esto, Mateo 6, del 7 al 15. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. No hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, Señor, repítamelo. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así, como Maestro, así, Padre Nuestro, ¿cómo? Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestras pan de cada día. Y aquí en la tierra, santificado sea tu nombre, que se respete a tus hijos en el mundo, y venga a nosotros tu reino, tu reino de justicia y de ternura. De justicia y de ternura. Ah, entonces, ¿cómo le parece Isidro a Méndez esta manifestación sobrenatural de cómo nosotros tenemos que entrar al cuarto, cerrar la puerta y llorar al Padre que está en lo secreto? Y, ¿cómo termina el Padre Nuestro? ¿Cómo termina? Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero, 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 si ustedes no perdonan, a los hombres tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. El Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Por eso, también, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 25, nos dice, cuando vayan a orar, perdonen. Es una condición que el Señor nos pone. Tenemos que perdonar para nosotros ser escuchados por el Señor. A veces, cuando hay odio, rencor y resentimiento, en nuestro corazón nos vamos a hacer escuchar. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué el Señor no me escucha? Y vienen y le dicen a uno, ore por mí, porque de verdad yo no, no. Y haga esta, esta petición al Señor, porque el Señor no me ha escuchado en tanto tiempo. Claro, revisemos cómo está nuestro corazón, qué llevamos de odio, rencor y resentimiento, porque el Señor nos dice, cuando vayan a orar, perdonen. Hay que perdonar, como el Padre Dios nos perdona a nosotros, perdona nuestras ofensas, así nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Y cuántas veces hay que perdonar? Setenta veces siete. ¿Cuántas? Todo el tiempo, setenta veces siete. O sea, todo el tiempo tenemos que tener una actitud de perdonar, perdonar. Porque el odio, rencor y resentimiento nos separa a nosotros de Dios y nuestra oración no va a pasar del techo hacia arriba. Entonces la oración no es lo que tiene que ser. Recordemos que la oración es la debilidad de Dios y la fuerza y el poder de nosotros, sus hijos. Entonces por eso nuestra oración tiene que ser una oración que esté de acuerdo a su voluntad. Dice, la oración sin fe degenera en una rutina sin objeto y en hipocresía. La oración que se hace con fe recibe el poder para apoyar nuestras peticiones. La oración que se hace con fe recibe el poder de apoyar nuestras peticiones. Y no hay nada que esté fuera del alcance de la oración excepto aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Por eso hay que orar de acuerdo a la voluntad de Dios y estar siempre en esta actitud de perdonar, perdonen, perdonen. No esté siendo escuchada su oración, querido radiciente. Revise cómo está su corazón con respecto a esa persona que en algún momento le hizo daño, que en algún momento le ocasionó un disgusto muy grande. Revise, porque si nosotros no perdonamos, no vamos a ser escuchados por eso. Cuando vayan a orar, perdonen, nos dice el Señor en su palabra. De autor desconocido dice así, a orar se aprende orando. ¿Qué qué? A orar se aprende orando. No se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. ¿Qué qué? No se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. Y al que ora no puede enseñar mucho. Porque todo lo aprende por sí mismo en la experiencia personal. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. ¿Cómo te va a premiar en público? Cuando tú tienes unos ojos brillantes, cuando tú tienes un rostro resplandeciente, cuando tú tienes un tono de voz para corregir en un momento dado con una ternura paternal, cuando tú tienes ese tono de voz que es muy agradable y uno quiere escucharlo. No nos cansamos de escuchar a una persona que está en comunión con el Padre. Así que aprende a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor contemplándolo. Y no solo pidiendo, porque eso es lo que sabemos. Pedir, pedir, pedir. Pero no sabemos contemplar. No sabemos pasar tiempo con el Señor. Y no sabemos, y no entendemos, y no incomprendemos, porque hay mucha bulla en nosotros. A ver, Isidra, dígame ese. Me encanta oírtelo aquí. ¿Dónde es el trono de Dios? A ver, ¿cómo? El silencio en nuestro corazón es trono para Dios. Trono, es el trono de Dios, el silencio. No cuesta tanto, pero hay que trabajarlo, hacerlo, ponernos con la ayuda del Señor, lo vamos a ir logrando. Eso es como, hay que ejercitar, ejercitar, hacer silencio, silencio, porque ya les decíamos que en nuestra mente hay muchos, muchos razonamientos, muchos pensamientos, muchas cosas que nos vienen, y que tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de ponernos en ese contacto y comunión con Él. Y para eso tenemos que dejar a un lado toda esa bulla que hay en nuestra mente. Mucha bulla, mucha bulla. Y esa bulla nos impide a nosotros entrar en esa dimensión del trono de Dios. El trono de Dios es el silencio. ¿Silencio qué? ¿De qué? De la mente. Y de las palabras. Un palabra de Dios. Aquí lo dice muy claro. Y lo leemos nuevamente. Hoy es el texto de la oración que el Señor quiere enseñarnos. ¿Que nos enseñó desde niños? Sí. Pero que nosotros ahora le vamos a tener más, ¿cómo se dice eso, Isidro? Más que. Bueno, más capacidad de asimilar. Asimilar lo que estamos diciendo en este momento, que nos ayuda muchísimo a entrar en nuestro... Entra al cuarto, entra al cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está, ¿dónde? En lo secreto. En lo secreto. En lo secreto. Y entonces, mucha palabrería no es lo que el Señor está buscando. Lo que está buscando precisamente es que tú tengas comunión con el Señor. Y esa comunión es del amor. ¿Qué es el amor? Cuando tú te dejas acariciar del Padre. Cuando tú te dejas besar del Padre. Cuando tú puedes entrar en esa dimensión del perdón para que usted perdone a la figura paternal que, de alguna manera, no la tuvo. O si la tuvo, fue muy violenta. Esa persona con una violencia que quería hacerle entender cosas que tu capacidad de niño no la podía entender. Pero que quedó marcado una violencia. O que vio imágenes como esta, tan dura. Ver, golpear a la mamá. Y entonces el niño creció con el odio hacia su mamá. Cuando vio a su mamá muchas veces llorar. No hacia su mamá, no hacia su papá. ¿Por la violencia del papá? No, por eso, pero no lo dijo así. Lo dijo. Lo dije diferente, bueno. La violencia, el papá muy exigente y muy, perdía la conducta y entraba borracho seguramente. Y entonces golpeaba y se metía con los coroticos el pesebre. Se metía nada menos que con la mamá de sus hijos. No estaba golpeando a su esposa, estaba golpeando a la mamá de sus hijos. Y sus hijos crecieron con una violencia, con un resentimiento que no se borra. Y que tenemos que desactivar del alma esa situación cuando nosotros decimos, perdona, perdona, como yo perdono en este momento a mi papá, como lo perdono. Y lo perdono porque es mi papá. Y lo perdono porque tú lo usaste como co-creador con mi mamá para que diseñar esta maravilla que soy yo. Yo soy una maravilla porque tú diseñaste una maravilla. Y tengo que cambiar el concepto y la imagen que el enemigo me ha hecho entender. Y que yo quiero borrar esa imagen para plasmar la verdadera imagen que Dios quiere que tengamos. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y si el reino de Dios se establece en nosotros habrá justicia, gozo, paz y alegría en el espíritu. Porque ese es el reino de Dios. Y por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la capacidad de nosotros poder perdonar. Porque el principio de toda sanación está en el perdón. El principio de toda sanación está en el perdón. Queremos ser sanados de esas heridas que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que perdonar, perdonar las ofensas. Y no es fácil, pero con la gracia y la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Lo importante es que nosotros tomemos la actitud y el deseo de poderlo hacer. Y del Señor que respeta nuestra libertad. Porque ahí es donde está justamente el gran secreto que Dios respeta nuestra libertad. Y nosotros lo sabemos, pero tenemos que dejarle, decirle al Señor, Señor, yo quiero dar este paso. Siento que me estorba tremendamente mi corazón el resentimiento que hay contra esta persona, contra mi padre, contra cualquier persona. Este resentimiento me trae justamente, me quita la paz, la alegría incluso de vivir. Pero como yo estoy tomando conciencia de eso, tengo que decirle, Señor, yo quiero perdonar. Así que ven en mi auxilio y ayúdame a perdonar. Y por eso el Señor es el maestro del perdón. ¿Cómo nos enseñó el Señor a perdonar? Perdonando. Recordemos a Jesús allá en la cruz. Cuando en ese momento tan duro, tan difícil, desnudo, maltratado, herido, escupido. Bueno, cuántas, cuántas cosas y clavado en una cruz. Y sin embargo en la cruz puedo decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Se fue la oración de Jesús en la cruz enseñándonos a nosotros a perdonar. Por eso esas siete palabras es la gran clase magistral de Jesús. Porque ahí en la cruz nos enseñó a vivir y hacer lo que Él vivió, Él hizo. Entonces por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la capacidad de nosotros también perdonar para ya no sufrir tanto en nuestro corazón ese sufrimiento. Porque si nos abrimos al perdón, recordemos siempre que el perdón es principio de sanación. Alabanza más perdón igual sanación. Alabemos a Dios por esa circunstancia. A ver esa fórmula, me gusta. A ver esa fórmula, mi amor. Repítala. Alabanza más perdón igual sanación. Entonces escriba. El Padre Roberto Di Grandis en sus retiros de sanación interior cuando nos decía eso. Alabanza más perdón igual sanación. Por eso alabar al Señor por esas cosas que nosotros no entendemos y no comprendemos. Y perdonemos porque el principio de toda sanación está en el perdón. Y no únicamente la sanación de nuestro sentimiento, la sanación de nuestra alma, la sanación en nuestro espíritu. Sino que también eso se refleja en nuestro cuerpo. Muchas, pero muchas enfermedades de las que nosotros conocemos. El producto, la raíz de esa enfermedad va a ser el odio, el rencor y el resentimiento que se ha almacenado en nuestro corazón. Que no nos deja tener libertad y que estamos sufriendo tremendamente. ¿Por qué? Porque hay odio, rencor y resentimiento en cada uno de nuestros corazones. Y eso no le agrada a Dios. Y sin embargo, ahí tenemos el enemigo de las almas nos está asusando. Justamente eso para que nosotros vivamos en esa situación de sufrimiento. Porque esos pensamientos y todas esas cosas lo que nos hacen es sufrir. ¿Cómo se daña Isidra la imagen? Acuérdense que tenemos una imagen preciosa que el Señor nos regaló. La imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cómo se daña precisamente esa imagen con el resentimiento y el odio? ¿Y cómo nos muestra a nosotros el Señor en ese juicio? Cuando un... Ups, Dios mío, es que me imagino y me molesta, pero que no debe ser así. Pero que el Señor recibió una bofetada. Imagínese usted, bueno, esto suena muy poquito, pero esa bofetada que recibió el Señor y esa jalada de mecate, ¿cómo se le puede decir a ese bobolongo que fue capaz de darle el golpe a la cachetada del Señor? Y así le contestas al sacerdote. Entonces, uy, Dios mío, Señor Jesús. Y el Señor recibe esa bofetada y fue capaz de decir, perdónanos, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No sabían que estaban golpeando nada menos que a Dios mismo. No pudieron entender, no pudieron comprender lo que significa ese momento tan difícil de vivir, ese juicio, que era un juicio, bueno, corrupto. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aprender? ¿Qué vamos a aprender? Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en los secretos. Y el Padre que está en los secretos te va a premiar, ¿a dónde? En público. ¿Y cómo te va a premiar? Con la verdadera imagen de Dios. ¿Cuál es la verdadera imagen? La imagen original. Dios dijo en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, hagámosla. Y inmediatamente, varón y hembra, para que no haya ninguna otra confusión, sino lo que Dios quiere realmente de que nosotros estemos equilibrados, tengamos un equilibrio que nos puede dañar informaciones que nos traen como consecuencia, desajustes en lo emocional. Y entonces comenzamos a vivir lo que la cultura de la muerte nos ha traído y nos sigue proyectando. El reino de las tinieblas nos trae oscuridad. Y el reino de la luz nos trae el sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte, para guiarnos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos vamos Isidra Méndez. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al Señor por este momento, por esta gracia especial que el Señor nos ha permitido. Y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo.